Sí, efectivamente, yo creo que en los avances de la reforma constitucional y sus leyes secundarias hemos visto la firmeza en las decisiones, tanto del presidente de la República como del secretario de Educación y en este sentido la exhortación que hace él a los estados a aplicar precisamente las leyes federales. Por consiguiente, se ha conminado a nuestros maestros a la disposición, a la colaboración, al trabajo, a permanecer en las aulas. Finalmente, creo que poco a poco ese clima de estabilidad de nuestra entidad es el que ha permanecido. ¿Se tienen ya casos de despidos por tres faltas consecutivas? No, porque los supuestos que manejan la ley de formación docente no se han dado en nuestra entidad. Las suspensiones han sido una de manera parcial, lo cual inhabilita totalmente el supuesto, o no se da, no se integra. Las otras dos suspensiones, al no alcanzar la tercera, lógico es que tampoco nos posibilita la aplicación de la ley en este sentido. Entonces, esperemos que en esta estabilidad que se está generando en estos días, poder seguir avanzando y evitar a toda costa esas cuestiones, donde finalmente lo que tendríamos que hacer es aplicar la ley tal y como ha sido la exhortación del secretario de Educación Pública. Gracias. 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 Gracias.